Hola a todos, yo soy Uriel y los saludo desde la energía de lanza de luz. El día de hoy veremos cuál es ese maravilloso horóscopo que tiene deparado para ti el universo signo de Libra. En el futuro inmediato te dice el universo Libra que te acompaña el arcano mayor que es el emperador. Esto te está hablando de mucho éxito, te está hablando de numerosos esfuerzos que te van a llevar hacia el éxito, hacia la prosperidad. Eres un buen jefe, eres una persona que te gusta escuchar, eres una persona que te gusta mantener todo en una alineación, en una balanza. Te gusta poner los pros y los contras antes de tomar una buena decisión en tu vida para que todo esté correctamente alineado. Eres una persona que esta semana vas a estar muy apegado en el terreno espiritual, no tanto para pedir sino para agradecer todo lo que se te ha estado dando en tu vida a lo largo de estos meses. Has pasado por situaciones difíciles pero has sabido salir adelante porque siempre estás acompañado de tu poder superior y de esa balanza que te caracteriza, esa balanza de emociones para ti signo de Libra. En el mensaje angelical te dicen que esta semana debes de mantener esa alegría, esa música que te caracteriza, ese encanto, esa chispa por la cual tú has andado por la vida y te ha causado alegría, felicidad y esa chispa, esa música interior es la que atrae a todas las personas que te rodean. Así que esta semana sigue vibrando con esa energía de luz, de éxito, de prosperidad y de felicidad, signo de Libra. En cuestión de dinero debes de tener un poquito de cuidado ahí con tres personas que se van a acercar a ti para proponerte algún negocio, alguna inversión. Yo te recomiendo que no lo hagas, no te asocies. Tú eres una persona que busca la estabilidad en la balanza en tu vida, pero a veces con las vidas de los demás no puedes lograr ese equilibrio. Entonces ten mucho cuidado con esas tres personas que te van a proponer algún negocio, alguna inversión o alguna asociación. El universo te invita a que no aceptes ese convenio, signo de Libra. En la cuestión amorosa te dice el universo que ha llegado el momento de que dejes el control de la relación. No eres la persona que va a tomar el control de la relación al 100%. Necesitas darle oportunidad a la persona con la que tú estás para que entre los dos logren ese equilibrio y esa balanza que tú tanto estás buscando en tu vida. Así que ha llegado el momento de que cedas la batuta, que dejes que la otra persona en tu relación también tome decisiones que van a ser decisiones correctas que te van a favorecer en tu vida. Si todavía no estás viviendo en alguna relación, te invito a que ya no seas controlador con las emociones de los demás. Si tú conoces a alguien y eres muy controlador, muy controladora en el aspecto de horarios, de lugares, entonces las personas que te están conociendo se van a alejar de ti. Por eso yo te invito a que dejes el control a un lado, que las cosas fluyan. Eres una persona de muy buena energía, entonces entrégaselas a tu poder superior y deja que las cosas fluyan. Ten confianza en la cuestión amorosa de que van a tomar buenas decisiones en tu vida la persona con la que tú estás. En tu suerte, signo de Libra, te dice el universo que tu día es el miércoles. Tu número de la suerte es el 3. Tu color es el café para esta semana y tu hora de éxito es a las 3 de la tarde, signo de Libra. Como sugerencia para esta semana, yo te invito a que consigas aceite esencial de rosas, aceite, agua de rosas, incienso de rosas. Eso te va a ayudar a bajar la energía de tensión que está en tu relación o que puede haber con las personas que tú estás conociendo. El agua de rosa la puedes rociar en tu cuerpo después de tus baños en un atomizador o bien en tu casa puedes atomizar con agua de rosa para que empiece a llegar la energía. Así que el agua de rosa es la que te puede acompañar para, como sugerencia, controlar la energía del amor en tu vida para esta semana, signo de Libra. Pues bien, espero les haya gustado este video, este horóscopo semanal. Yo los invito a que se suscriban a mi canal, a que le den clic en la campanita para que sean los primeros en recibir esta información. También que me sigan en Facebook, estoy como Tienda Esotérica Lanza de Luz. Ahí todos los días martes realizo una transmisión en vivo con el tema Pregúntale al Tarot. Todas las preguntas que tú desees las puedes expresar en ese lugar, te respondemos inmediatamente y es totalmente gratuito. Si tú requieres una consulta personalizada, envíanos un inbox y nosotros te mandamos toda la información que se necesita para que podamos agendar una consulta y hacer tu consulta personalizada. Pues bien, yo soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima. ¡Gracias!